Ay, sí, monstruos gigantescos. Eh, casi. Estas son 10 películas con caillus, que no son Godzilla. Son otros. Otros caillus. Otros caillus. Caillus invitados. En otros pieces. Eh, pues sí, la número uno es La Bestia de las 20.000 Brazas. ¿Verdad que es? Yo solo veo cuatro brazos. Esa no es maqueta. Esa no es maqueta. Que braza de profundidad, que viene de abajo del mar. Ah, no, maqueta. No es un juguete, un carcito de juguetes. No, no, para nada. Bueno, esta es una película que salió en 1953, dirigida por Eugene Loya, con efectos especiales por Ray Harryhausen. O sea, que esto es Claymation, que están viendo ahí, y miniaturas. Sí, fíjate que lástima que no se mueve, ¿verdad? Pero el sonido, Claymation. Vivo. Entonces, esta película, perdón, se basa en una historia de Ray Bradbury, que se llamaba La Corneta de la Neblina. O sea, esos que ponen ahí para avisar, ¿qué onda? Esta ocurre, bueno, esta película salió un año antes que Godzilla. Este es de Oji, el monstruo original. Y es de un dinosaurio ficticio que se llamaba el Redosaurio. Bien rojo lo veo. O Ridu, porque tuvo que volver a hacer la escena varias veces. Se despierta de hibernación por una bomba atómica. ¡Cochila! ¡Cochila! Pero esta va en cuatro patas. No, porque Godzilla por la radiación se hizo grandote. Este ya era grande. Solo se despertó. De ahí, Daimajin, que es una serie de películas japonesas que Omar no quiere poner la imagen. Ahí está. Que es una trilogía, por cierto, que es que todas las filmaron simultáneamente. Y la sacaron así, espaciado. ¡Garraron plata! El truco de Hobbit, perdón, de Señor de los Anillos, ya existía. Entonces, estas salieron en 1966. Tenían tres diferentes directores. Este es como más inteligentito. Se ve porque se hacía ropita. Fíjate que esta es una estatua que tiene un espíritu adentro, que cobra vida. Todas las tres películas siguen la trama similar de que un warlord, así un guerrero, que invade unas aldeas. Entonces vienen los aldeanos y dicen, ¡Ey, Daimajin, ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¿Quién podrá ayudar? Y empieza placa, ta placa. Me recuerda al robot gigante. Sí. ¿Al robot gigante? ¿Al giant robot? ¿O cuál? Sí, al que parecía egipcio. No, pero este es un samurái. Este me parece un samurái. Deja ver. ¿Qué más? Estaba leyendo lo que dice el póster. Había un dato bien interesante aquí que ya no lo alcancé. El número tres es Clover. Cloverfield. Clover de Cloverfield. Clover se llamaba el monstruo, pero dice, según esto, porque el nombre del monstruo no se menciona. La Mara le ha puesto Clover, pero en la película Clover o Cloverfield es el nombre del folder, es el nombre código que le han puesto al incidente por el Departamento de Defensa. Pero en ese reporte, según los Special Features, el Departamento de Defensa nombraba esta criatura como el LSA o Large Scale Aggressor o agresor de escala grande. El nombre es más... Es como burocrático. Es como un OVNI. Es como un OVNI. Es un nombre hecho por comité. Yo me acuerdo que esa película no la vi en el cine. La Mara me decía que para qué me iba a tomar el tiempo de verla. Finalmente la vi en televisión. Y yo nunca me gustó. Sí, la disfruté. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Mira, yo la gocé en el cine como coche. Yo estaba así como que... Uy, esta Mara, qué suerte más mía. Sí. Porque los... Vamos para allá. El monstruo. Vamos mejor para la otra la vida. Un OVNI se había llevado una salchicha en la bolsa. Que eso le gustaba comer al monstruo porque solo detrás de ellos pasaba. Bueno, ahí está... Pero se mueren todos, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Sí. Sí, todos. Menos el monstruo. Sí. Cabrón. Bueno, no había secuela para decir quién vivió y quién no. La número cuatro. El The Amazing Colossal Man. O el sorprendente hombre colosal. Que menos mal tenía pañales el hombre colosal. Porque si no hubiera sido otro tipo de película. Es que fue a agarrar la vela de un barco. Es una película de 1957 de blanco y negro, por cierto. Ese es el póster. En la cual un coronel del ejército llamado Glenn Manning sobrevive una explosión de plutonio y empieza a crecer de 8 a 10 pies al día. ¿No tiene plutonio? En un mes iba a tener como 150 pies. Muy igual que el de la primera película. Eventualmente llegó a 60 pies de altura. Pero a medida iba creciendo, se iba perdiendo la cordura. Por eso es que hay puro King Kong agarrando a la maceta. Y el pelo también. Yo creo que ya era pelón. Entonces, tenían una onda ahí donde decían, mira, este entre más crece, pero el corazón y su sistema cardiovascular no se pone a la par de su crecimiento. Eso lo va a terminar matando. Y al final muere balaseado. No tiene nada de incidencia eso. Ok. Yo sé que no quieren ver a un hombre en pañales, pero sí que la siguiente es el ataque de la mujer de los 50 pies de altura. Y todos desde abajo. Sí, mira. Esto, yo creo que hubieron más muertos que los que tendría que haber habido porque la mara iba al lugar donde estaba la chica para ver así. Eso me recuerda a la versión de Gulliver. Los únicos carros colisionados debajo de las piezas. Ajá, la versión de Gulliver, pero que es una chica gulliverina que dibuja... ¿Qué ha estado leyendo, Gulliver? Ajá, esto. Ya, ya. Ya, ese que... Ah, Manara. Manara. Milo Manara. Ah, pues sí, has estado leyendo. Perdón. Bueno, es una película de 1957, secuela casi del hombre colosal. Esta es mujer colosal. La chica esta... ¿Por qué crees? Llega a un alien en su nave y le tira una energía que causa que crezca. Entonces, se torna violenta porque tenía problemas maritales donde su esposo o su prometido le estaba quemando la pata. Entonces, cuando se hace grande, dice... Vamos a... Ay, sí, déjate. El número seis. El monstruo gigante Agón. ¡Puta! Que es un botila medio chafo. ¡Casi barnio! Pero mira, pobrecito. Tiene estrabismo. Un ojo se le iba. Por eso... Y mira la boca. Por eso incluye esta imagen. O sea, como que si son los canadienses de... Ah, sí. Es que el disfraz, si ves... De Soft Park. La cabeza está encima... Ah, la cabeza del humano está en el buche del disfraz. Y se le nota... Y arriba está la cabeza del monstruo. Por eso se le ve la boca. O sea, es como la versión aquella de Barney que estaba el tititero y levanta el brazo para mover la cabeza. Como Big Bird. La cosa es que el traje de... de monstruo es bien de bajo esfuerzo. Por lo menos Godzilla le ponen escamas enormes en la... en el espinazo y en la cola. Este no. Este como que... Dijeron, man, lo que caiga. Pero fíjate que está interesante el plot de la película. Mira el resumen que dice. Oh, sí. Sí, ajá. Sí, igual... Sí, igual... Monstruos, radiación, etcétera. Está bien. El número 7, The Blob. Esta me doy por aludido. Esta es una película de 1958. ¿En la tienda de limón? Sí, sí. Que... Bastaron en efectos especiales aquí en juego. El primer rol protagónico de Steve McQueen. Bueno, sí. Sí, sí. Mira, ahí está debajo del maquillaje ese. No se nota que él es, pero él es. No, él no es el monstruo. Él es un habitante del pueblo que es el que pelea contra el monstruo. Así lo ves. Entonces, es como alguien tipo ameba gigante que llega a la Tierra adentro de un meteorito. Un meteorito iba a decir. Un meteorito que cae cerca de la comunidad de Phoenixville y Downingtown de Pennsylvania. Entonces, va creciendo y a medida vas comiendo cosas va creciendo más y más y más. Esto que se hace tamaño kaiju pero al final lo congelan y mandan los pedazos al Ártico que nunca se va a descongelar. Mientras esté congelado el Ártico estamos seguros de The Blood. Que por cierto, Neil deGrasse Tyson ha hecho declaraciones que este es de las películas que el diseño del alien le parece de lo más lógico y realista que puede ser. Pensando algo totalmente humano humano. Sí, porque otras películas que vienen todos los vergos de aliens, todos humanoides, todos humanoides, de nuestro tamaño, nuestra escala. Nada que ver. ¿No? No, no. Deja ver, la número 8, The Giant Gila Monster o el monstruo de Gila gigantesco. Esa pasa en las afueras de la vega. Este lo que hacen es que ponen miniaturas y sueltan y sueltan una lagartija real a la parte de la miniatura. ¿Una lagartija? ¿Un Gila Monster? No. O sea, en la película se llama Gila Monster, pero son unos reptiles que son venenosos. Entonces, el reptil que usaron es un... ¿Salemande? No, es un... Un garrobo. Es un Mexican Bearded Lizard. Una lagartija barbada mexicana que se parecen al Gila Monster, pero las marcas de los lados son distintas. Pero vos lo ves y lo ves inofensivo. Sí. O sea, son así, pues, como 30 centímetros. Y ahí lo tenían en una maqueta rompiendo cosas. se movía contra las miniaturas y no se veía terrorífico porque nunca le hacía así un... o algo así. Caminando así bien tranquilo. Pero supuestamente sí, matan a un verbo gente hasta que lo matan con una explosión. Y de veras son de verbo gente. Puta, yo creo que sí. Toma, Dinamita, Gila. El número nueve. Y el monstruo, sí. Ay, qué gracia. Gracias por este regalo. El número nueve, Pulgasari. Este ya hemos hablado. Creo que Julia la mencionó. Esta es una película de 1985 producida en Corea del Norte y fue dirigida por un director de Corea del Sur. Y si están pensando que esto es una colaboración así de amistad entre las dos Coreas. Se lo raptaron. Raptaron al director y a su ex esposa que era actriz. Se lo llevaron a Corea del Norte y le dijeron haga películas. Entonces esta fue la última película que hizo antes de escaparse que lo mandaron a Viena porque él dijo necesitamos ir allá a buscar cosas para la siguiente película. Se escapó de sus guardias y se fue a la bajada. O sea, la película es lo que menos importa. la historia del director que queremos ver. Esa es una buena movie. Puta que palabra. Entonces sí, Pulgasari es una criatura mitológica de Corea. Sale que lo despertaron para... que lo invocaron y lo despertaron para destruir al dictador de la zona. Pero después sale de control y tiene que matar a Pulgasari. Está bueno. Ok. Y el número 10 por supuesto el más famoso Gamera. Gamera. La tortuga gigante Gamera. Esta debutó en la película de 1965 Gamera El monstruo gigante. Esta se... La intención siempre fue ir contra Godzilla. O sea, tener un... una forma de competir contra... Uy, no anoté cuál es la compañía que lo hace. Ah, pero era competencia por tener otra franquicia. No porque querían que pelearan entre sí. Es que era otro estudio. Un estudio distinto. Ellos querían su propio monstruo y sí produjeron como 12 películas de Gamera para tener ellos su franquicia. Lo que yo nunca entendía es que va a evolucionar como Marvel y DC. Y es... No sé si dinosaurio, lagartija o... Pero lo ves, un monstruo que te da miedo. Este es una tortuga. Pero tira fuego. Pero esos... Colmillos que tienen. Tira fuego y vuela. O sea, otra... Y hace acrobacia en una barra. ¿No han visto ese clip? ¿Qué estás girando en una barra? Vale, pregunta. ¿Tú qué hubieras seleccionado de animal para... Una cuca voladora. Eso también. Esa no la tan mía. ¿Cuca voladora en Australia? No, no. Ahí se lo voy a mandar. No, no. No sé, pero... Hasta... Hasta... No sé, un lobo. ¿Un pulpo? Es muy gentil. Te salí del agua y ya estuve. Pero no sé la tortuga. Y esta también era... Pero esta también al final era buena. El clip... Se va a alargar el clip. Pero sí, era buena y era más kid-friendly las películas. ¿De acuerdo? O sea, que era el amigo de los niños. Y es la que daba vuelta echando... Daba vuelta para volar. All right. All right. Bueno, vamos a ver. Thank you so much. So...